Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer gel de aloe vera casero. Y ya sabéis, para los que os guste el arte y el dibujo, os dejo abajo en la descripción el enlace a mi segundo canal, Dibuja con José, para que podáis seguirme. Para hacer nuestro gel de aloe vera casero, utilizaremos dos trozos de planta de aloe vera, a los que le tendremos que hacer dos cortes en la parte de abajo. Para después ponerlo en agua. Yo este agua ya la voy a retirar, porque los he dejado primero 12 horas en agua, para que suelten toda la aloe. Fijaros que color tiene el agua. Han soltado gran parte de la aloe y ahora lo que voy a hacer es echar más agua de nuevo, para dejarlo otras 12 horas para que suelte el resto de la aloe que queda por soltar. Es decir, en total, 24 horas. Y cuando hayan pasado, retiramos los trozos de la planta y le vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retirarle las puntas para que así podamos sacar mejor la parte de dentro. Y también vamos a retirar los pinchos de los laterales. Es decir, vamos a intentar conservar todo el interior del trozo de planta que tenemos, retirándole los pinchos de los lados, la parte de atrás y la punta. Después, para sacar la parte de dentro, simplemente vamos a trocearlo y con la ayuda de un cuchillo vamos a ir retirando la parte verde que tiene por fuera y después, con una cuchara sacaremos el interior. Fijaros, esta es la parte verde y con la ayuda de una cuchara empujando desde la parte de atrás hacia la de adelante, ya sacamos todo el contenido de la planta, es decir, lo que formará el gel. Simplemente lo colocamos en un plato y vamos quitando las pintinas verdes que nos queden. Y hacemos esto con todo el trozo. Ahora ya cuando lo tengamos listo, lo vamos a poner en una licuadora o también lo podremos batir a mano. Yo en este caso con la licuadora le voy a dar pequeños toques para que se triture. Se tritura muy fácilmente y no queremos que nos quede muy licuado o muy batido. Es simplemente darle unos pequeños toques y cuando ya veamos que queda gel, simplemente con una cuchara apretamos los demás trozos hacia abajo y le damos unos segundos toques. Si lo estáis haciendo con una batidora a mano, hacerlo al mínimo hasta que quede un gel y cuando ya lo tengamos, simplemente vamos a retirarlo para el recipiente en el cual lo queramos tener o conservar. Yo lo voy a poner en un tarro y fijaros como cae. Tiene que quedar así, con la textura de un gel, porque luego todas estas pompitas o burbujas que han quedado se van a deshacer y va a quedar transparente. Yo recomiendo conservarlo en botes cerrados herméticamente o en cubitos de hielo en el congelador. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para aprender a hacer vuestro gel de aloe vera casero y ya sabéis, ante cualquier duda o consejo, ponédmelo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.